Jóvenes Ecosol tiene como finalidad generar conocimientos y habilidades emprendedoras, buscando que sus participantes vivan la experiencia de convertir sus ideas en acciones concretas y al mismo tiempo conocer el funcionamiento de su empresa y cómo se pueden convertir en agentes económicos activos. El objetivo del proyecto es posicionar a la economía social como una oportunidad para la inclusión laboral y productiva de los jóvenes en México. Gracias.